1, 2, 3, 2, 1 Si me la tengo que llevar será la fuerza Que ganas que tengo de ver rodar tu cabeza Yo ya sé que gana el gonca y a mucha honra A mí que flecha, que más fortaleza Es que no te ha sido suficiente Y luego fuera de la batalla vas de compadre Te espera a venir a Alicante Porque estás picado, te gané en la misma tarde Que vienes a tirarme personales Te pego una hostia en la cresta Ya que te reinicio el mullet No te preocupes, tan solo son lecciones de calle Tú me vas a dar lecciones de calle Deja que te avasalles Lecciones de calle Me puedes dar un mendigo que vive en los palacios Versalles En la palacio, no, no, es en el palacio Así que si quieres encajarla tranqui, ve despacio Ten más paciencia Tú mantén la esencia y yo mantengo el espacio Pero si cuando empecé estabas en la cuna Estabas delgado porque estabas en ayunas Se ha llegado ganando una regional en una final A la que no clavaste ninguna Dame más respeto ¿Qué hablas? ¿De la gol battle? Pues sí, yo salí contento Gané la regional, era perfecto Yo fui el mejor de Barcelona Y en su mejor momento Cuando no pude coger mi broncezo Tiene que inventarla ¿Cómo? Se ha ganado en Jaén Como Andalucía está jodida No vengas de prestigiarla Eso te compleja Claro, la gano en Jaén Y gano el de Granada ¿En qué puesto te deja? Eres mala persona Que me la comas, comadreja Que me la comas, comadreja La mejor frase del tatami A ti lo que te pica Es que te ganó el Krul Cuando tú esperabas un Bobby Y yo, hermano, la verdad Que al final está muy fácil Hablas del tatami Y descuídate Pego el low kick Pareces todo un yonki Me va a decir el ovni Lo rapeo tan fácil Última Esto es lo que me raya de las batallas Que estáis jodiendo el puto panorama Diciéndome que me da un low kick Y eres un macho Haces daño con patada baja ¡Bien! 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 ¡Tres, dos, uno! Se lo lleva Gonca Un aplauso para Krul ¡Bien! ¡Bien!